Al entregar los resultados de las estrategias que se vienen desarrollando en la ciudad en contra de la delincuencia, el capitán Erwin Eduardo Montaña, comandante de la estación de policía de Cartago, señaló que si bien se ha logrado reducir los homicidios, en los últimos meses se ha incrementado el hurto de motocicletas. Dijo que este año se han presentado 63 casos de hurtos de motos, de las cuales más del 50% han logrado ser recuperadas por las autoridades. Hemos tenido al día de hoy 63 casos de hurto a motocicleta en el municipio, de esos 63 hemos hecho la recuperación de 35 de ellos, pero seguimos haciendo un llamado a la ciudadanía. Lastimosamente el 98% de estos casos ha sido por factor de oportunidad, los ciudadanos siguen dejando abandonadas las motocicletas, siguen dando coloquialmente la palabra, siguen dando papaya a que el delincuente utilice muchos medios para hurtar las motocicletas, entonces seguimos haciendo todas las campañas de prevención necesarias con el ánimo de generar la disminución y que los ciudadanos sean conscientes de que estamos generando unos factores de oportunidad bastante grandes. Tenemos identificados unos grupos que vienen del Quindío, unos grupos que vienen de Rizaralde, incluso unos del interior del Valle del Cauca a cometer delitos en el municipio de Cartago y estamos haciendo la contención en los ingresos del municipio y haciendo las verificaciones y reforzando todo nuestro proceso en todas las inmediaciones del parque principal, que es donde más se nos ha venido viendo afectado el hurto a motocicletas. Destacó la disminución de los homicidios durante los dos últimos meses, lo que genera más tranquilidad para la comunidad. Hemos tenido una disminución, pero seguimos trabajando de la mano de policía judicial, realizando las actividades de contención. Si bien es cierto, en los últimos dos meses hemos tenido una disminución significativa, seguimos presentando casos de homicidio en el municipio de Cartago y todo esto relacionado con la lucha entre estas dos GDO por el expendio estupefacientes. Hemos realizado unas capturas importantes, lo cual nos ha ayudado a disminuir la cantidad de homicidios que se han venido presentando, pero seguimos con las pesquisas y las actividades investigativas con el ánimo de generar una contención bastante significativa y que el inicio de esta temporada decembrina pase de la mejor manera. La policía desarrolla en la actualidad una estrategia de seguridad para cubrir toda la ciudad con la presencia de los uniformados en las calles las 24 horas del día. Nosotros tenemos unas zonas de atención debidamente determinadas, siete zonas de atención en el municipio de Cartago. A partir de las 4 de la tarde, estas siete zonas se nos convierten en 12 porque sacamos cinco patrullas adicionales que refuerzan el servicio, aparte de todo nuestro componente de unidad de intervención policial que tienen unos grupos especializados en unos puntos específicos focalizados y el grupo de operaciones especiales que despliega también unas actividades específicas en unos puntos que nos ha ayudado a generar las contenciones y los resultados que tenemos al día de hoy. Confirmó que los refuerzos que llegaron a mediados del año a Cartago permanecerán durante toda la temporada de fin de año. Nosotros tenemos un incremento de pie de fuerza desde inicio de este año. De mano de la administración municipal se les ha podido brindar hospedaje y alimentación, lo cual ha maximizado las capacidades institucionales y vamos a tener ese personal dispuesto para toda la temporada decembrina en el municipio. Con el fin de garantizar un mejor servicio de policía, está previsto realizar mejoramientos en las instalaciones de las estaciones de Cartago y Zaragoza. En este momento tenemos un mejoramiento en las instalaciones en la estación de policía de Cartago, unos arreglos locativos que esperamos de la mano de la administración municipal a vigencia 2025 hacer aún más mejoras y por parte del arrendatario de la subestación de policía de Zaragoza también están haciendo unos arreglos locativos, lo cual mejora las condiciones de calidad de vida de nuestros funcionarios y una adquisición de elementos con la del primer trimestre del 2025 por parte del Fondo Territorial de Orden Público para poderle brindar mejores garantías de convivencia a nuestros funcionarios y con esto maximizar las actividades en terreno.